Cumpliendo un compromiso, yo un poco contaba cómo había nacido esta idea, la verdad una buena idea que se vio reflejada después cuando se concretó y cuando vine a ver ya cómo se desarrollaba y con Oscar, él me planteó una serie de pedidos para acompañar desde el gobierno la posibilidad de que esto se consolidara, la municipalidad ha hecho un esfuerzo enorme y nosotros lo que hacemos hoy es cumplir ese compromiso, completando ese esfuerzo, siempre el trabajo entre lo público, público, digamos municipio, gobierno, es importante y también el aporte de los privados y sobre todo el trabajo de la gente del lugar, la mayoría mujeres que se han puesto con un compromiso muy fuerte de producir alimentos saludables para que lo consuman sobre todo la gente en el lugar donde vive, eso creo que es muy bueno y nosotros esas cosas las queremos apoyar. ¿Hay proyectos de este tipo en otros lugares de la provincia? Hay, hay, y sobre todo yo algo que no dije en el discurso, está muy vinculado también mucho a nosotros tenemos un alegro forestal que es obligatoria para, sobre todo los dueños de los campos, de implantar como mínimo el 2% de su superficie, eso ha hecho que muchos municipios avanzaran en tener viveros o tener huertas como parecidas a estas, más grandes, más pequeñas, lo que tiene, lo que pasa es que en este caso, en la villa tiene un paisaje muy particular que lo hace distinto, a veces las huertas de por sí son lindas hasta las que uno tiene en la casa, pero bueno, tener este paisaje, este contexto, quizás a lo mejor tiene otra envergadura, otra dimensión, no tengo ninguna duda que esto está muy vinculado también no solamente a lo productivo sino también a lo turístico, por cómo está planteado, así que creo que tiene mucho desarrollo hacia adelante, muchas posibilidades, de hecho, más allá de la pandemia y de las circunstancias que se desarrolló, ya está consolidado y eso no es poca cosa, pero está consolidado porque hay un liderazgo también de alguien local, municipal en este caso, un grupo de trabajadores y trabajadoras que se han puesto con ese compromiso de llevar adelante esta huerta que realmente tanto futuro le veo y que tantas posibilidades tiene de brindar lo mejor, no solamente a los restaurantes, a los comercios, sino indirectamente a la gente que vive acá.